¿Quieres disfrutar de los mejores juegos con los mejores precios? Pues sigue el enlace en la caja de descripción que te llevará a la página de G2A. En ella encontrarás ofertas de escándalo, además de ayudar al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Un saludo. Vale, pues de acuerdo. Tenemos un nuevo mensaje de Timmy. ¿Qué nos dice Timmy? Dice Timmy. ¿Qué va a decir Timmy? Que Timmy nos... Qué grande Timmy, tío. Qué grande Timmy, eh. Llegamos, comenzamos. Lo primero que hacemos nada más abrir el juego, Timmy nos habla y nos dice... ¡Timmy! Es maravilloso, tío. En la patata. Timmy es un maldito grande, no hay más. Es completamente brutal, maravilloso y fantástico. Es espectacular. Vale, grande Timmy. Bueno, a ver, tenemos... Recluta a los niños góticos inconformista. Encuentra una cajetilla de cigarros por ahí en South Park. Vale, hay... Ah, hay una cerca de aquí. Vale, pues entonces nada. Tenemos que salir a ver a Timmy. Timmy es amor, este completamente. ¡Sánchez! Vale, a ver, sois unos pringados. Os vamos a patear vuestros culos de macarra. ¿Pateamos culos de macarra? Vamos a... Vamos aquí. Ahí. Ah, no los... No, parece que no los... Golpealos y ya está. Golpear. ¡Qué tanto flechita! ¡Lío! ¡Vamos! Bien, ah... Arco recurvo. No soy nada fan del arco recurvo, tío. ¿Estás jugando o qué? Bueno, no soy nada fan. Pegaba cañita, pero es que, joder, me gustaba tanto el... El que frenaba, tío. La bolita de nieve me gustaba tanto. Vale, igual me callo. Es cierto que le habíamos metido asco y demás. Es que es cierto, es cierto. ¿No quieres hablar conmigo? Golpe de remo. ¿Quieres hablar conmigo? Golpe de remo. De toda la vida. De toda la vida. ¿Qué pasa, Pau? Compi, un abrazo. Gracias por pasarte y por esas 126 estrellas. Vale. Marca de la muerte. Es demasiado top, tío. Cuidado, hermano. Bien. Buena. Bien hecho. Hoy me noto calentito yo, eh. Hoy me noto yo... Con ganas. Vamos. No hay nada como una buena patada en los huevos. Bien. Y otra más. Asqueado. Fantástico. No vimos todavía ninguna habilidad de... Vale. Es que es una habilidad de... Es que es una habilidad de la actoria. Catenar objetivos aleatorios. A ver este... Torbellino de tajos. Y vale para los dos. ¡Qué buena, tío! Aumento de ataque. Bien. Me noto calentito hoy, eh. Me noto muy fino hoy, eh. Me noto bien. ¡Fantástico! Bien hecho. Dice Lucas. Hermano, te mando un abrazo desde Argentina, como siempre. Un abrazo, hermano. No perdas tú el spray de Resident Evil. Eso me acaba de dolor en el... Aquí. Tú dejar. Hasta pasarme a lo yo mismo. Perdón. Un abrazo. Muchas gracias, compi. Abrazo grande. Vale, vamos a... Mechero Zipo. Dinero. Añade 25 de daño de fuego. Lograr un ataque perfecto. Eso está muy bueno. Oye, no tendréis un Cigar, eh. Un Cigar. Un Cigar. Un Cigar, por favor. Y no... No tienen estos tabaco. No decían que tenía estos tabaco. Estos no tienen tabaco. O tenemos ya el tabaco. ¿Debemos tener ya el tabaco? Sí. Tenemos el tabaco. Me parece. Creo. Ahora parece bastante gauter que vuelve. Sí, tenemos el tabaco. Guantes. Sí. Los niños góticos son una gasta. Que sepa que no son de ellos. Serán un conformista. Vale, pues fantástico. Ya está. Maravilloso. He tenido que cambiarme a mochila para verte por web. Hay que joderse. Joder, Nurbe, de verdad. Los problemas. Problemas técnicos que tenemos. Problemas técnicos. Problemas técnicos everywhere. Un segundo. Que alguien me había comentado por aquí. Dice Lucas. Lo veré luego. Vale. No espero menos de ti, Lucas. No me falles. Vale. Vamos a regresar a la escuela. Porque aquí tenemos que hablar con los góticos. ¡Écheme! Tenemos que hablar con los góticos. Ahora llevamos todo el set de gótico. Y ahora supongo que hablarán con nosotros. Ya con los cigars. Cigar. Café. Y de todo. No creo que haya problema. Cigar. Oh, Joy. Es Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta admit, he looks better. Yeah. He's almost a gót. Being gót isn't just how you dress. It's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah. There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and take this sign to their table. Yeah, that will prove your individuality. Go on, beat it. And don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table. ¿Qué me estás contando, hermano? ¿Por qué me...? ¿Por qué me...? ¿Desafía las normas de la sociedad? Tal cual. Desafía las normas de la sociedad. Vale. Pues... Parece que tenemos que seguir el rollito aquí a los góticos estos. Niño, ¿quieres ser mi amiga? No. ¿Tú? No. Bueno, este tiene cara de droga o algo. El niño este va drogado fijo porque le pegamos. Y le encanta. Mira. Vale, da igual. Está in the drag. Está un poco in the drag aquí el amigo. Vale. Bien. Tenemos que... Tenemos que... Destruir el estandarte de los humanos. Que eso también tendríamos que ir a hacerlo. Ahí está cacería mayor. Destruir el estandarte. Este... Ah, la ogra. La ogra. Claro. Es que el otro... Mira, el otro día no... Matamos a la... Bueno, matamos. Hicimos la misión de la ogra. Pero nos la da como no hecha, tío. Porque guarda... Guarda un poco como le da la gana realmente. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Va un poco como... Hace un poco como lo que le da la gana. Cacería... Forja una alianza con los góticos... Hay que ir aquí. Vale. Pues nada. Es solamente ir a la derecha. O sea, ¿qué vamos a hacer? Eh... Sí, esto ya lo habíamos visto. Niño, ¿quieres hablar conmigo? No, no quiero hablar conmigo. Vale, es aquí dentro. Sí, es aquí dentro. Richard, ¿sabes algo del nuevo juego de Batman? Dijo Antonio. Ni idea, Antonio. Dijo el tiempo de la escuela. Parents, we've been assured by the builders that they're working to fix whatever problems they've encountered and school should be able to resume soon. Resume soon? Who do they think they are? They think we're gonna see a Taco Bell as being more important than our kids' educations? What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... What's your name? Well, anyway, this child and I witnessed something last night and I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them that stuff. This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't going to do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents... Go ahead, go ahead, go ahead. Go ahead, go ahead. I'll give a'nother cheer for sure. I'll give a'. Muchísimas gracias Though, Guapetona. Y, por cierto, gracias por tus palabras. Y... Espero que estés mejor, Que se can 아버z un poco a chucha. Y esta... Espero que estés... Bastante bastante mejor. Muchas gracias. Dios Randall, que ganas de pegarte, en serio Nourbe dice Taco Bell es el mal No es el mal Es una simple nave espacial Madre mía, colega Madre mía, tío No podemos golpear Vale, tenemos que colocarlo Aquí Era justo en el medio de la Dice Rosper, llego tarde pero al final llego Te has tapado bien con el gorrito en Londres Mejor del resfriado Mejor del resfriado Además me cogí un medio pedo a cervezas Y me sentó muy bien Realmente para matar virus y Viruses y cosas horribles No hay nada como Un pequeño pedo de cerveza Gracias, guapa, por esas 100 estrellas Vale, nada Nada, pues se nos acaba de llevar el cartelito Y no tengo muy claro Vale, una esponja vieja Me encanta Me encanta, tío Me encanta lo de golpear, tío Es una pijada Vale, un tubo de cartón Vale, vale, vale Vale, vale Vale, escondite desaprovechados Llave de la unidad de Mackie Eh, creo que está al lado de la zona de Algorf Va, hombre, joder Quería Estaba absorbiendo demasiado Estaba 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 intentando absorber demasiado Demasiado Bueno, absorber por el culo Ya sabéis, ¿no? Oye, oye ¿Por qué no me deja ahora? Lo prometo, ¿eh? No más dices, tío Que esto es igual que Ahora Vale Madre mía Por favor ¿Qué problemas tengo yo Con los controlcitos, eh? Hay cha Un chirrido furtivo, tío Hostia, es una mala de hostias Que me acaba de meter, tío Vale, es a la izquierda y arriba Ok, you try Make your fart detonate behind me Vaya, hombre, joder Vaya, hombre, joder Por culpa mía Pensé que puedes Pensé que puedes Guardarlo cuando quieras No, tienes que hacerlo Cuando te dice el juego Quiero ver la patada otra vez Quiero ver la patada otra vez Es una maldita locura, tío Es muy, muy, mucha risa, tío Este juego, tío Es mucha, mucha risa, tío Es mucha, mucha risa, tío Es un juego muy, muy, muy Mucha risa, tío Muy simpático, tío A ver, claro Obviamente Sí, sí Sí te llama la atención Este tipo de humor Que es un humor muy escatológico Muy desguarrada Muy, claro Hombre, obviamente no Si no te gusta No te parece simpático Entonces no No te va a llamar la atención Pero, joder A mí me parece súper simpático, tío Me parece muy, muy, muy simpático Eh, vale Dar pelo Dar pedo Pulir pedo Hay un chimpocomón ahí, tío Ah, mira dónde podemos Mira, hay un chimpocomón ¡Chimpocomón! ¡Chimpocomón! ¡Ay! La garganta Ay, hombre Es que fue muy simpático Lo de la patada, tío Me hizo muchísima gracia, tío Mucha, mucha gracia Vale, vamos a entrar en misiones Tenemos, a ver Misiones Tenemos Recrutar a los niños góticos Inconformista Y ahora tenemos que hacer Los problemas de Ampa Ahora que ya sabes manejar El chirrido furtivo Infíltrate en el solar De Taco Bell Taco Bell Problemas de indigentes Cacería mayor Escondite Canciones mágicas Habla con Bill en ranchero En la granja local La ogra Joder, la ogra Teníamos que hacerla, tío Que la tenemos ahí mediada Y... No mola Tener la ogra ahí a medias La ogra la teníamos el otro día Y hay que terminarla Amigos Esta es aquí Aquí está Devuélveme mi iPhone Demonio, tío Devuélveme mi iPhone Demonio, tío Es demasiado bueno Vale, maravilloso Asqueado Vale, tordillero de tajos Lo hicimos Vamos a hacer el disco De la potencia Está en el rojo Motifero Disco contra el objetivo El disco puede encadenar Objetivos aleatorios No está mal No sé si se ha adaptado Maravilla Solpeala Bien hecho Está sangrando Vamos a... Vale, asqueado Solpea Bien Que daño Que daño, tío Wow Asqueado Imposible Vale, pues entonces Tenemos que darle Poción Vale Y ahora Que tenga un poco de suerte Fuego Ardiendo Vamos a darle Salud grande A nuestro héroe A Sir Gilipollas Y ahora podemos Dar otra habilidad Sí, vamos a probar Maravilloso Ostras, tío Madre mía Como golpeas A ser Ese Esa Esa cantidad De golpes Pega un super duro Pero bueno No hay problema Tiene sangrando Cuatro Vamos a seguir Dándole Bien Fuego Bien Bien Por ella Fantástico Vamos a tomarnos Algo Por si acaso Salud Pequeña Sí Vale Y ¿Qué tenemos por aquí? Martillo de tormentas Va muy guay Fantástico Me gustaría probar esta Esta no la probamos Bocina cogenera Elimina las ventajas De tu objetivo principal Y provoca a todos los enemigos Obligándolos a atacarte Sin habilidades especiales Qué curioso, tío No está mal Pero bueno Hay cosas que me molan Mucho, verdad Golpeala Fantástico Uff Qué celo tienes Sobra Au revoir No ¿En serio? Pues ahora sí Me encanta Están Misión completada La ogra Victoria Puntos 158 puntos Casi nada Casi nada Oye Este niño de aquí Este niño ¿Qué hace este niño de aquí? ¿Quién es este? Bradley Compi ¿Cómo? ¿Cómo? Me gustaría No sé Me gustaría Saludarte Y no sé Ser amigo tuyo Pero no No veo que haya ¿No? Vale, está Nuevo amigo Timmy Nuevas misiones Problema de los indigentes Cacería Escondite Canciones mágicas Tenemos el tema De los estandartes Que no estaría mal Moverse con Timmy Que Timmy Ya sabes que amamos a Timmy O sea que vamos a buscar Bueno Tenemos uno aquí a la derecha Que es cruzando Sí, vamos por aquí Mejor Te falta una habilidad Que adquieres más adelante Para llegar a lugares pequeños Por donde entrar Ah, grande José Grande Gracias por el tip Hermano Se está escondiendo Tal cual Sí, sí está escondidito Y el pobre Sí, está escondiéndose Vale Ah Hay que ir a hacer Lo del estandarte A ver Eh, ¿dónde hay un estandarte? Aquí hay uno No Aquí tenemos El del señor Mickey Vale, pues ¿Dónde tenemos Un estandarte? ¿Tenemos algún estandarte aquí? Estoy estandando Uno de los hermanos En el vecindario ¡Hm! Vale Aquí está Uno menos Por favor Carga Bien Fantástico El siguiente está Forja una alianza Con los cóticos Utiliza una botella De alcohol Desinfectante Para atraer Sí, es una de las De este Vale El estandarte ¡Hm! Vaya gozada Poder usar a Timmy Un montón de veces Tío Cómo mola, chaval Timmy es un grande Sin duda Vale Hola Richard, ¿cómo estás? Hola Andrés ¿A quién damos, hermano? ¿A quién damos? Bien Sin queja Pasando un buen rato con vosotros ¡Teme! Pasando un buen rato con vosotros Disfrutando de este Maravilloso South Park O sea que no me quejo Nada Muchísimas, muchísimas gracias Por esas estrellas Compi Vale Otro Menos Pa 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 Eh Me queda El del vecindario Del señor esclavo Este es a la derecha Si no recuerdo mal Este estaba por aquí Señor esclavo Sí Estaba por aquí Es decir Tengo que salir aquí Y bajar Vamos a bajar Tenemos un nuevo mensaje de Stan Que dice Stan Sparky acaba de cagar un zurullo Igualito a la cabeza de Karma Vale Vamos por aquí detrás Y creo que podemos bajar Por esta zona No nos permite bajar por aquí Eh ¿Seguro? No Ostras No nos deja bajar por aquí Yo creía Creía que sí No Pues parece que no Ah Vale Pues entonces tenemos que ir hacia la derecha Eh Salir por aquí Cruzar la parte del Campo de baloncesto Venir a la derecha Y vamos a llegar allí O sea que no hay ningún problema Tampoco es mucho agobio Vale Vamos a coger aquí a Timmy Y vamos a salir aquí Y vamos a ir hacia la derecha A la zona del campo de baloncesto Yo pensaba que podíamos bajar por ahí Pero parece que no Venimos por aquí Cruzamos el campo de baloncesto Eh ¿Cómo vamos de cositas? Tenemos de todo Poción de salud Curativa Llevar siempre todo lo que podamos Eh O sea Tenemos un montón de pasta O sea que en principio No hay mucho problema Golpe aquí Siempre hay alguna cosita Tubos de cartón Realmente basura tío Es que vendemos basura Tal cual Vale Eh Es aquí Ya está Vuelve con dog poo Hay que volver con dog poo Vale Pues Regresemos Dog poo Dog poo Algor 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 me la mucho A mi me parece muy simpático A mi me parece muy simpático El personaje de Algor Es muy 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 simpático Muy muy simpático Vale Eh Vale Hombre si está Ana Ana Corral Por ahí Que tal Ana Dragonborn tío Que grande Restaurante Dragonborn Que grande Que grande Que grande Con dragonborn Bueno Tenemos a dog poo Caca de perro Maravilloso Es algo fantástico Dog poo Tenemos un nuevo mensaje De carman Que dice Que te jodan Por destrozar Todos mis putos estandartes Mamón Eso es lo que quiero Que le digas Al que haya hecho Esto Una vez Lo atrapes por aquí Vale Volvemos a Bueno Podemos ir Usar a Timmy desde aquí O sea que Podríamos usar a Timmy Más misiones Más más Que estamos calentitos Accede a la unidad Guárdalo tú De señor Maki Y deja allí su monitor Vale Pues nada Vamos a hacer Vamos a estar Vamos a estar Tío Todo el maldito Directo Diciendo Timmy Sin duda Gatito espacial Dice El frío es bien Estoy contigo Gatito espacial Estoy contigo Sin duda Vale Creo que era La 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 parte Que no podíamos abrir A la derecha Recordáis Era Esta Aquí hay un Chimpocomón Chimpocomón Hermano Vale Dios mío Que asco De cosas Hay por aquí Tío Un montón De asco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tío Hay que abrir ese paso Entre un montón De porquería Tío What the fuck Círculos porno Ratones De todo Tío What the fuck Vale Creo que podemos Venir por aquí Seguramente Golpea esto ¿Cómo podemos Subir? Tiene que haber Algo por aquí Que nos permita Hacer ¿No? Esperad O puede que haya Algo que Espera 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 Vale Quitado Monitormon Al cromo Vuelve que El señor Mack Y no puedo Hacer nada Más Tengo que poder Hacer algo aquí Algo Algo Puedo hacer Tengo como Que poder Ir por algún sitio No No ¿No ves que hay Como una especie De caminita Ah vale Acabo de verlo Tío No lo veía Vale Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ahí No lo veía Tío No lo veía Exacto Vale Con esa cantidad De porquería Tío Es que no lo veía Vale Tengo que cogerlo igual Y ponerlo Aquí Para coger esto aquí Me pongo ahí Y lo pongo ahí Cojo esto aquí Pintura facial de alas Poción de salud Y buzón de maqui Y no hay nada más No creo que no hay nada más Vale pues nada No hay nada más Vamos a ponernos aquí abajo Ya está Esto creo que ya está Pues nada Nos vamos Guarida del caos Algo ahí Podemos abrir también Seguramente Podemos subir A la parte superior Por aquí No puedo Un sitio No Esta está cerrada Y aquí Estaba la de Algor Que bueno No creo que haya nada Interesante por aquí Poción de velocidad No No hay nada interesante Y aquí tampoco Pues acaso Se modificó algo O alguna cosilla ¿Sabéis lo que os quiero decir? Pero no No hay nada interesante Algor fue completamente destruido Hermanos Algor fue completamente destruidos Nuestro querido amigo Algor Un personaje como Vale pues ¿Y esto? Esto es para alguna historia Tío Pero no sé todavía Para qué es ¿No veis que tiene esto aquí Como de Yo intento golpearla Y no me permite Llevamos 17 directos Y todavía no sabemos Para qué va eso Ah vale Esto es la puerta Pero Vale Pero ¿Cómo podemos Y pasar a la otra zona? ¿Sabéis lo que os quiero decir? No lo sé Puede que nunca lo sepamos Amigos Puede que nunca lo sepamos Vale Misiones Vale Tenemos que llegar Vale Ir ahí Pues vamos a ir Directamente Hacia allí Con el bueno Que Timmy está hoy Que echa chispas Hermanos Algore y el peligroso Hombre oso cerdo Tal cual Tal cual Que por cierto Me dio las tollinas Que pegaba Las cosas como son Metía bastante duro Bueno Vamos a hablar con aquí El amigo Escondido y desaprovechado Vale Básicamente Ahora lo que ganamos Son amigos Comunica Vuelve con Jim Comunica la vaca La paliza Y cuéntale Bueno Podemos ir Vamos a ir con Jim Y vamos a contarle A ver que nos da Que a lo mejor Nos da experiencia Y nos permite subir Que a lo mejor Nos permite Si nos da un poco De experiencia Y tal Pues a lo mejor O pasta Oye O lo que sea Que nos da cositas Y eso está muy bien Vale Vamos a hablar Con este pringado Vale Pues nada Tampoco parece que nos Bueno Si se emociona Un montón Pero bueno Que tampoco Que tampoco Es que sea la locura A ver Tienes algo Para comprar Cuanto armas Espada larga De guerrero Katana molona Desturido 200 puntos De armadura Lograr un ataque Perfecto Que locura Katana molona Y mirad Que vale Mirad lo que vale Y bloquear Desbloquear Desvía un 25% Más de daño Cuando bloqueas Que barbaridad Que barbaridad Inventario Habilidades Inventario Vale De momento Vamos a ir así Sin agobios Vamos a continuar Con la historia principal Vamos a continuar Con la historia principal Vamos hacia Aquí Vamos a ir con Timmy Y Vamos a dirigirnos Hacia Nada Tenemos que ir por esta parte Nada Tenemos que ir andando A ver Que paso ya Seguimos con vida En el directo O ya no estamos por ahí Si Pega un lagazo De vez en cuando No es lagazo Es como un micro Es un corte No se porque hace Esa historia Seguimos en directo Se le va la olla Es que se le va la olla No se porque Lo hace todos los directos Cuando llevamos como Una horita O algo así Yo creo No se porque hace Pega como un corte Y directamente Se cae Durante 5 o 6 segundos 10 segundos Y luego Y luego Vuelve No se porque Ni idea Os vais un montón No se porque No se porque No se porque No se porque Just stick To the script As laid out In the protocol But he wants To know If the Taco Bell Will have Intoritos Or not Sir Dammit We don't have A contingency For that Michaels Isolate And neutralize The threat Yes sir Look at It's a simple question If it's gonna be A huge Taco Bell Will it serve In Chirritos I think we have A right to know Mark Folks We know You're all very excited But for your safety We ask you Stay clear Of the construction site Por cierto Que nariz Más mona Tiene Tendrás que Usar Chirrido Frutivo Para superar Los guardias Con Chirrido Frutivo Seleccionado Mueve Hacia abajo Y después Hacia arriba Para enviar Un pedo Vale Chirrido Controlo el pedo Con L Cuando el pedo Está en el lugar Que querías Cuando el pedo Está en el lugar Que querías Usaba para detonarlo Vale A ver Como es esto No sé Como es esto Tío No Controlo el pedo Con L Cuando el pedo Esté en el lugar Que querías Usaba para detonarlo Los personajes Presentados por el pedo Cuando lo hagas detonar Correrán hacia él No No Ah Pero es arriba Ah Es arriba Vale 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 Ostras Que raro Es esto Tío Vale Que raro Es esto Tío Vale Hay que sacarnos De ahí Ostras Es que es raro Tío De usar Tío Es que es raro Es raro Es raro Vale Ahí Pilla este Es raro Tío Es que es raro De usar Vale Vale Es una Es una movida Es una movida Muy rara Tío Es una movida Muy rara Esto Tío Es una movida Rarísima Tío Muy extraña Muy muy extraña Ya os lo digo Vale Ponemos aquí el pedo Madonna Ma'am Y ahora Y ahora Ostras Que movida Más rara Tío Es un rollo Muy extraño Tío Es un rollo Muy raro Tío Muy muy raro Tío Vale Tenemos que Puede que a lo mejor Podamos meternos dentro Vamos a También vamos a guardar Es un rollo Muy extraño La verdad Está chulo Está chulo Vola un montón Pero es raro Lo que si me gustaría Podemos Podemos Ah vale Ya sé lo que hay que hacer Y ahora Tenemos que cambiar Aquí Ostras Que bueno Tío Es muy 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 bueno Tío Muy bueno Un juego Super cachoso Super Super cachoso Martillo de piedra Este arma Tiene buena pinta Tío Ay dios Mío Martillo de piedra Vale Bueno Baja un poco Hasta que por cierto Reducen los escudos En tres Este objeto Súper serio Estar me ayuda A evitar el calentamiento Global Dice Ana Quiero chocolate Pues yo no tengo chocolate Ana Me encantaría Darte chocolate Pero no tengo chocolate Y por eso Cuando el alien El esposo Entonces Se reacciona Y la naturaleza En 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 la naturaleza Están asimados Los hombros All right, we're going to have to completely obliterate everything in a three-block radius. Find locations for the bombs and bury it all. Then make up a fake story about an earthquake. We can contain the outbreak this time if we act quickly enough. Let's move! Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away so nobody ever hears what was said in this meeting. Yes, good idea. ¡Qué maldita gracia, tío! ¡Qué gracia me hace, tío, cuando sale el zombi hablando en alemán, tío! ¡Qué gracia me hace, tío! Mira, si estuviera aquí clara, podría traducirnoslo. Ah, está clara, pensé que se había ido. Richard, ¿no tienes chocolate? Si yo te lo traigo yo. Clara, ¿qué dice el zombi nazi? ¿Qué dice el zombi nazi? Vale, ah... Joder, que da asco, tío. Dice que mucho amor para todos. Parche de petagrama. Tenemos que mirar luego los parches, que tenemos parches nuevos, ¿eh? El chaleco SWAT. Tiene buena pinta el chaleco SWAT, tío. Tenemos el set completo de... Bueno, completo no, creo que nos falta... Sí, tenemos el set completo de... De... De SWAT. Ay, Dios mío, qué grande. Nada, no tenemos nada más. Entramos aquí, cogemos la grabación. Pensé que iba a haber un poco más de temita, ¿eh? Brazalete nazi. ¡Eh! ¡Chipo, come on! Ojalá ponerlo, tío, en el móvil o algo, tío. Dice el doctor Pepe House, dice... Un saludo para todos, paz, cuidaos. Estáis fatal. Dispositivo... Cogemos esto y salimos. Tío... ¿Visteis eso? ¿Visteis eso, no? Taco Bell, fía. Taco Bell, fía. ¿Visteis el... Que hay un nazi? ¡Ay, qué grande, por favor! Vale, ese lleva escudo. Lleva un montón de escudo. Escudo es este. ¡Ay, no me di cuenta, tío! No me acuerdo nunca, tío. No me acuerdo nunca, tío. Es que me parece tan simpático, tío. ¡Hey, Steele! ¡Bien! Está en estocada, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! ¡Maldito nazi! Está en estocada. Entonces tenemos que... Buena. Buena. Entonces tenemos que atacarle... Con... Con ataques a distancia. Jodido, ¿eh? ¡Qué cabrón! Sí, ese ataque es muy puñetero. Ah... Por si acaso, no vamos a jugárnosla. Vamos a coger una de salud pequeña. Exacto, tómate eso. Ah... Y... Vamos a atacar aquí durito. A esto. Maravilloso. 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 Y... Vamos a... Poción curativa. Maravilloso. Y vamos a... Torbellino. ¡Falz! 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 Bien. Ah... Patada en los huevos. Y otro Bien Y marca de la muerte Se parece tan simpático, tío Durcheur Su Dice Clara A través del colegio ¿Es eso lo que dice? A través del colegio ¿En serio? Eso es lo que dice ¿En serio? Richard, ya que no me das chocolate ¿Me puedes mandar un abrazo virtual? Ana, abrazo Abrazo virtual Para ti Abrazo virtual para ti Dinero, botas relucientes y videojuego Brazalete, dinero ¿Hay algo más? Sí, vale Tío, y esta gente Madre mía, tío Vale, tenemos una mejora Tenemos al señor Maki como amigos ¿Vale? Una mejora que... Es que qué poquito me gusta este, tío Picador aplastante Necesitamos nivel 9 Elimina las mejoras de todos los enemigos Esta está guay Sí Elimina las mejoras de todos los enemigos Eso está muy guay Sí, la verdad es que esa está chula Esa merece la pena Sí, es cierto Es cierto Dice Manu Richard, te sigo desde The Last of Us Y desde entonces descubrí Uno de los mejores youtubers Y una gran persona Un saludo Muchísimas gracias, Manu Te lo agradezco, compi Gracias de verdad Muchas, muchas gracias Richard, nivel 10 ¡Ah! La espada de fuego La espada de fuego de Jimbo Es cierto, compis Esa espada de fuego pinta guay Es que me voy a gastar un montón de dólares Bueno, venga Me gasto un montón de dólares Dice eso, tío Dice eso No me lo creas, tío La espada, la espada Sí, sí, vamos ahora a la espada Hijo de satán ¡Ataquemos! ¡Ataquemos! Nos da PP, es cierto Con este nos da PP ¿Y con...? ¿Qué habilidad tiene? Canción del subidón Jimmy canta una canción Que debilita a los enemigos Y fortalece al grupo Canta y duerme a los enemigos Ostras, qué chulo, tío Tocará la temible nota marrón Aflojará a los discípulos De que le lo escuchen Nada No puedo No puedo, tío No puedo Es demasiado increíble, tío Es demasiado increíble, tío Es demasiado increíble, tío Demasiada risa, tío ¡Gracias! ¡Gracias!